¡Mierda! ¡Soy la bomba! ¡Soy la vuelta! ¡Aquí mero, puñetad! ¡Y acuérdate de la bomba, de la papeliza, de los billetes, compás! ¿Qué onda? ¡Ah! ¡La bomba! ¡Acuérdate, compás! ¿Qué onda? ¿Qué onda, compás? ¡Mira! ¡Fuérdate ahí, compás! ¡Fuérdate ahí! ¡Urílate, urílate! ¡Ay, mamacitas, chiquitas! Con esos colitos han de cagar bombones Y cuando estén llorando, merengue, me digas ¡Pido, bomba! ¿Qué onda, pa' dónde van, ok? ¿Vamos a la ferra a hacer un toro, ok? ¿Y esa pinche maniaca, qué onda? Se le trepó la mona, de ratos a Lidiana ¡Mejorle, suerte! ¡Ahí los dejo de pasar, acabamos por ahí en corto! ¡Véngase, reina! ¡Ajá, ya viste esa chisqueada! ¿Cuál, güey? ¡Ira, güey! ¿Qué onda, patán? ¡Esa no es tu ruca! ¡Ajá! ¡Culera! ¡Ah, chinga! Pues hay tren en la tuya también, güey ¡Ah, chinga, no mames! ¡Por el pez maravilloso de este puto! ¡Pinche interesada! ¡Vete a la verga! ¡Ahora sí me traigo! ¡Como quiera ni aprieta! ¡Como quiera, culera! ¡Vete a la verga! ¡Pinche leanda! ¡Zorra! ¡Pinche patán se enojó el perro!